Buenos días, Tony. Buenos días. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿Dónde andas? ¿En Madrid o qué? Sí, señor, aquí en Madrid estoy, en cosita. ¿Y nos escuchas desde Madrid? Exactamente, por internet. Radio Balear.net. Ah, es genial. Punto net, punto com, punto es, en fansclubmanoblanco.com, estamos por todo, Marcos. Estoy por... ¡Qué mierda! ¡Qué horror! Tony, ¿qué nos cuentas hoy? ¿De qué nos hablas hoy? Pues os voy a hablar de Seas of My Life, pero antes un par de cosillas que tengo que decir. Junior Vázquez hizo otro remix de Michael, pero no sabemos de qué canción. Lo hizo para Off the Wall 30 aniversario, que no ha salido todavía, con lo cual tenemos dos, pero no sabemos el segundo cuál es. Ah, o sea, ¿pero qué va a salir entonces? ¡Qué bueno! Pues en principio estaba previsto antes de que pasara todo, no sé si ahora lo retrasarán o no, pero no lo puedo retrasar mucho, porque si es 30 aniversario, el año que viene ya será el 31. Ah. Otra cosita. Girlfriend... Tomamos nota, ¿eh, Marcos? ¡Madre mía, qué malo! ¿Me vas a corregir? Lo siento. Lo siento por todo que hacerlo. Girlfriend tuvo una historia súper curiosa, que no es que Michael la rechazara, sino que cuando Paul le conoció a Michael, que fue en una fiesta a bordo del Queen Mary, él le dijo, tengo una canción escrita para ti. Es el que más sabe el mundo. ¿Qué me narras, Tony? Dime. Tú dijiste en Hollywood, porque es que no hay que hacer caso a la Wikipedia, hay que hacer caso a Tony Arias. Entonces, bueno, total, que le dijo, mira, tengo una canción para ti, cuando llegues al estudio y tal, te la mando y la escuchas y si te parece, la grabas. Cuando llegó Paul McCartney a su casa, había perdido la letra. Qué bien. Bueno, ya la encontraré, no pasa nada, tiene que estar por aquí, ya mi secretaria se ocupa de mandársela. Al final la encontraron y, bueno, pues ya cada uno siguió por su lado y como dos años después, Paul encontró la letra y dijo, bueno, me da vergüenza llamar a Michael, decirle que he perdido la letra durante dos años, así que voy a coger y voy a grabarla yo para mi disco con Wings. Entonces él la grabó y, casualmente, Quincy Jones, al escucharla, dijo, uy, esta canción le pega mucho a Michael. Entonces, cuando se la dio, Michael la grabó y, bueno, esa es la historia, rapidito. Bueno, Tony, me ha chazado, ¿eh? Pero me encanta, ¿eh? Me encanta. Y encima en Mary. Y no lo imaginamos ahí en esa paterilla. Paul McCartney y Michael Jackson en el Queen Mary, vamos. Parece el título de un libro, vamos. Increíble, increíble. Bueno, la historia que iba a contar es de She's Out of My Life, que es otro de los grandes temazos de Off the Wall. She's Out of My Life es una canción de desamor, como la palabra indica. Y, bueno, como muchas canciones se escriben, directamente un compositor se sienta y dice, voy a escribir una canción de amor. Pues la escribo, una de desamor, una de tal. Sin embargo, esta tiene muchísimo sentimiento porque la persona que la compuso, que es Tom Baller, realmente sentía lo que estaba escribiendo, porque era su historia. O sea, Tom Baller estaba saliendo con la cantante de Carpenters, con Karen Carpenter. Y, bueno, pues tuvieron una relación bastante buena, hasta que ella se enteró de que él estaba casado con otra y tenía un hijo con otra mujer. ¡Vaya! Con lo cual, claro. Vaya carac, ¿no? Adiós, sí, sí. Si solo es My Life, con razón, vamos. Rápido, además. Ahora, cuando escuchas la letra te das cuenta de todo lo que dice. Tenía que haberme dado cuenta de si lo hubiera hecho de otra forma. Claro, como todo arrepintiéndose de no haberle explicado a ella, pues que él tenía otra vida aparte de su relación. Entonces, pues un día estaba tocándose la canción al piano a la mujer de Bruce Whedon, a que habéis nombrado antes, el ingeniero de sonido de Michael, durante las sesiones de The Wiz, la banda sonar Mago de Oz. Y Bruce la escuchó también y dijo, oye, esta canción, llamó a Quincy John, Quincy John la escuchó y dijo, uy, esta canción yo creo que pegaría también bastante bien en la voz de Michael. Entonces, llamaron a Michael y le dijeron, mira, escucha esto. Michael la escuchó, se puso a llorar y se fue. Se puso a llorar cuando escucha la canción. Sí, entonces, el problema que tiene Michael, el problema y la virtud, es que es más actor que cantante. O sea, él lo que canta lo siente. O sea, él sabe, es como si interiorizara. Eso es increíble. A mí Michael me encanta por eso, porque el tipo lo siente todo. Claro, y el que lo siente te lo hace sentir a ti. La sorda, vamos, sí, sí, totalmente. Entonces, le dijeron, bueno, pues parece que le ha gustado, vamos a hablar con él en el estudio. Se metieron en el estudio. Michael pidió que bajaran la luz de la cabina de grabación, porque le daba un poco de cosa a emocionarse mientras la cantaba. Y efectivamente empezó a cantarla y cuando llegó al final empezó a bajar la voz, a bajar la voz y empezó a llorar. Entonces, claro, se quedaron así un poco asombrados, entraron en la cabina y ya estaba la silla vacía. Michael se había ido, había cogido por la puerta atrás, había cogido su coche y se había ido. Entonces dijeron, bueno, dijo Quincy, déjale, vamos a esperar un par de días y le llamamos. A los dos días le llaman, no le dicen nada de él, vamos a volver a grabar la canción y tal. La vuelven a grabar y efectivamente lo mismo. O sea, Michael acaba la canción llorando y desaparece. Grabaron seis veces la canción y en todas Michael lloraba. Entonces Bruce Sweden dijo, mira, yo creo que lo más importante de la canción es, pues eso, que el sentimiento del que lo está cantando se note. Cualquier otro técnico de sonido seguramente hubiera corregido esos pequeños ruiditos, esos gemidos que hay al final. Se hubiera borrado y directamente acaba la canción y punto. Sin embargo, Bruce es un fanático de lo que él llama la personalidad sónica de una canción. La personalidad sónica, me encanta. Sí, sí, y es que todo lo que hace Michael, o sea, cualquier ruido, si se toca la camisa, si pisa fuerte en el escenario y se oye, si está bailando y de repente respira o le sale cualquier gemido, cualquier ruidito, él lo deja en la canción. Entonces, cuando escuchas Yerro My Life, llegas al final y te das cuenta que efectivamente Michael se le escucha llorar y un poquito gemir al final de la canción. Es impresionante, Tony. Flipo, flipo con Michael y todo lo que me entero cada vez que, mira que me encanta y esas cosas, esos detalles de Michael más increíbles. Quisieron guardar el sentimiento de la canción que incluso quisieron que Tom Baller, el compositor, la tocara en el piano porque la tocaba, claro, con su propia emoción. Sin embargo, él no era pianista profesional, era solamente compositor y claro, los compositores siempre se apoyan en el piano normalmente y no podía tocar en la nota que Michael la grababa. Él tocaba en bim en mi bemol y Michael grababa en mi y no conseguían guardar la canción. Entonces, incluso para conseguir guardar ese feeling de Tom Baller tocando el piano, grabaron su toma de piano, se la llevaron a un pianista profesional y él imitó esa misma grabación tocándola en una nota más alta para que Michael pudiera cantar al mismo ritmo. Qué brutalidad, qué brutalidad. Tony, gracias. De nada. Una vez más, te esperamos la semana que viene con la sección ¿Qué me narras, Tony? Y bueno, con alguna historia. ¿La semana que viene toca Thriller? La semana que viene toca Thriller, no sé lo que voy a hacer. No, hay demasiado, ¿eh? Necesito una hora. Necesito una hora. Yo también necesito cuatro horas de programa, necesitamos, para Thriller. O sea, que bueno, gracias Tony y creo que vamos a escuchar la demo de She's Out. No, no es la canción, no es la versión que está en el disco de Off the Wall. Vamos a escuchar la demo de She's Out of My Life, cantada por Michael Jackson. Tony, gracias y hasta la semana que viene. A vosotros. Hasta luego. Do it all the time. Son the wrong lyrics. She's out of my life, she's out of my life, I don't know whether to laugh or cry, I don't know whether to live or die, and it cuts like a knife, she's out of my life. She's out of my life, she's out of my life. To think for two years, she's out of my life. To think for two years, she was here, and I took it for granted, I was so cavalier, and the way that it stands, inside of my hands. So I've learned, love's not possession, and I've learned, love won't wait. Now I've learned, love's not possession, but I've learned, too late, and she's out of my life. She's out of my life, she's out of my life. She's out of my life, damn indecision and curse. To think for two years, she's out of my life. To think for two years, she's out of my life. You're out of my life. This is a attack of Both Beas?